El colombiano Sebastián Yatra, además de cantante y actor, triunfó como líder en la televisión española en el programa La Voz Kids España, tras ganar una vez más como jurado, en esta ocasión en la octava edición del show de talentos musicales. Recordemos que en 2018 ganó el Team Yatra con Juan Celaverde aquí en Colombia. Rubén Franco fue el gran vencedor, un joven talent onubense de 11 años, auténtico fan del flamenco y de las saetas. Rubén ha terminado de mostrarnos a todos que es un artista, pero en todos los sentidos y cada vez lo noto más suelto. Mi única debilidad es que te necesito Besa tu lágrima pura ¡Anda! ¡Vamos! Un día de fuego ¡Dios! ¡Ay, ay, ay, niña de fuego! Presenciaron a final de lo más reñida. Para esta temporada, el colombiano estuvo acompañado de los otros tres coachs, Aitana, Rosario Flores y David Bisbal. En las audiciones a ciegas, los cuatro se giraron. ¡No, no, 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 no. Rubén había escogido el Team Bisbal, aunque más adelante formaría parte del equipo del coach colombiano tras haber sido robado en las batallas. Te quiero matar mi vida El joven de 11 años hizo grandes méritos para llegar a la última fase del concurso. En la final cantó ¿Qué no daría yo? un tema con letra de José Luis Perales y versionado por artistas españolas como Rocío Jurado o Pastora Soler. Ay, que no daría yo por empezar de nuevo Tira el beso de la madrugada Y descubrirá su mirada En la final cantó ¿Qué no daría yo? ¡Tira el mar! ¡Rubay! ¡Bien, Rubay! ¡Rubay, de la buena! Es un premio que te acredita como ganador, sé que es tu viaja por aventuras y tu grabación de tu single. Muchas gracias a todo el público. Enhorabuena, corazón mío. Gracias por ver el video.